Con un fuerte aplauso, porque ya que lo tenemos acá y esperó, y bancó todo el programa, Gustavo Galilo, bienvenido. Te refiero dos veces también. Sí, dos veces, amabó. El experto en redes. Bienvenido, Gustavo. Sí, ya que estamos hablando de la Copa América, hoy vamos a contarles un poco la opción que la tele nos está dando a todos los televidentes de poder tener en la segunda pantalla, siempre hablamos de que teleoce.com apuesta muy fuerte a su plataforma digital online. Y bueno, con la Copa América, los 32 partidos en directo, en alta calidad, y también de todos los dispositivos que hay. El otro día hablábamos mucho con la gente, personas que estaban de repente en la calle, o trabajando con el celular, con la tablet, poder seguir el partido, que es algo que está muy bueno, con Uruguay, pero también con otros. Ayer Argentina también tuvo muy buena repercusión, el partido que le ganó 2 a 1 a Chile, mucha gente siguiendo ahí las instancias. Y bueno, toda la cobertura de la tele lo veíamos recién con la nota de Ale, pero también con Martín y con Alberto Kessman, desde todos los lugares, siguiendo a la selección. Tenemos en la web Fútbol por la Tele, todo el seguimiento minuto a minuto con todo lo que va ocurriendo, desde las redes sociales, desde las notas y el material que nos envían los compañeros para Telemundo, también para Desayunos, para todos los programas, con Rafa Villanueva también, con Sobe Tamimoto. O sea que es una cobertura de todo el canal, puesta para seguir a nuestra selección, ojalá que ya con buenos resultados en los próximos partidos, este jueves sobre todo, para seguir en la Copa, para apostar a llegar hasta el final y poder estar acompañándolos con este emprendimiento. Gustavo, es muy sencillo, ingresa a la página de teleoce.com, ¿cómo es el procedimiento? Sí, se puede ingresar por teleoce.com y enseguida van a encontrar que está en la sección de la Copa América, o si no, por futbolporlatele.com.uy, que es la web donde van a encontrar de vuelta, desde cualquier dispositivo, dentro de Uruguay, toda la cobertura que tiene la tele para ustedes, que la verdad que está muy buena, muy completa, y con un equipo también desde Montevideo, con Tamien Herrera, con Joseca Álvarez de Rón, un equipo muy bueno que está, como siempre, siguiendo todas las instancias, con información más fresca. Y se puede ver desde cualquier punto del país, ¿no? Sí, desde cualquier punto. No hay ninguna localidad así. Podemos estar en Artigas, en Rivera, en cualquier lado, y podemos ver todos los partidos de gratuito. Sí, sí, de todo Uruguay, obviamente con una conexión a internet, por supuesto, para poder conectarse, pero con eso no creo que haya tantos problemas. Sí, sí, sí. Así que sí, cualquiera que se conecte, si viajan, si están en cualquier punto del país, lo pueden ver sin problema. Está bueno porque en estos momentos que se pelean a veces los derechos de televisación, que uno lo transmite, que no lo transmite, tener la posibilidad de que una página de internet lo transmita en vivo es buenísimo. ¿Qué pasa con los uruguayos que están en el exterior del país? Bueno, en este caso, por un tema de derechos, no lo pueden ver en nuestra plataforma, pero sí sabemos que hay otras opciones locales. Ojalá pudiéramos hacerlo para todo el mundo. En este caso no ha sido posible. Bueno, pero no pueden ver el partido en vivo, pero sí, todo el resumen y toda la nota que hablamos. Resumen los goles al toque, o sea, el momento que ocurren. Los informes, todo lo que está allí. Toda la cobertura, no los partidos en vivo, pero sí toda la cobertura, como decía bien Maxi. Y siempre hago extra ahí también, porque sí me están grabando cosas también que son solo exclusivos para la web. Sí, tenemos ahí a Martín Kessman, que está siempre atento con todo lo que sucede. Él está siempre a nivel de campo, en los estadios. La verdad que los estadios son espectaculares. Creo que es de las mejores cosas que nos ha mostrado la Copa. Y ahí también hemos tenido un montón de informes sobre cómo está cada ciudad en Phoenix, en la llegada, ahora en Filadelfia. Con lo cual también uno puede estar como metido y estar como cerca de todo lo que está ocurriendo, porque a los uruguayos nos encanta estar acompañando... Están en la cocina, ¿no? Exacto, en todo. De ver cómo se vive. Hay un link que te lleva a cada uno de los signos de cada uno de los países también. Para aprenderlo. No, decirle a mis fans, que también en teleoce.com pueden ver todas mis columnas que hago a diario. Es verdad. Si estás estudiando, trabajando y te la perdiste y querés reírte mucho, esa vez me encontrás ahí. Como, por ejemplo, bueno, una nueva... una nueva fans que tengo. ¿Quién? Una nueva. No, primero decirte, Maxi, que te admiro mucho, ¿sabés? Bueno, bien. Falso, total. Pero al fin dice algo bonito de alguien que está acá. Yo te miro desde chiquito. Yo te miraba justamente por teleoce.com, pues yo soy del Amazonas. Y yo en teleoce.com ya miraba Cacho Bochinche y te miraba vos el Tortugas Ninja, el Club Tomy Sherry. No, yo te voy a dejar de camino. Cualquiera. Armalía, ustedes. No, pero la verdad te admiro. Gracias. O sea, te admiro. Gracias. Y nada, no, no, nada me halagaría más que poder formar parte de tu familia. Ay, no. Se viene. Ay. Quiero que te enteres por mí, no por terceros. Nada, Cante ya es grande. ¿Cuántos tienes, Cante ya, Maxi? Va a cumplir 15 años. Va a cumplir 15. Sí. Noviembre cumple 15, no me compliquen la vida. Y tal como lo dice su nombre, Cante es un caramelito. ¡No! Pero, 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 porque no, no quiero que... No te voy a hacer nada, no te asustes. No quiero que... Primero quiero mostrarte una conversación que tuvimos en Twitter. ¿Yo? Sí. Ay, 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 ya. No, píjame. Mirá. Mirá lo que me pone ella, sin que yo le diga nada, ¿me entendés? Ah, eso, eso. Me gusta mucho el mono Pereira de Desayunos 12. Creo que me enamoré. ¡No! ¡No! Y mirá que no se la hackeé. Fue ella solita. Y el mono que contesta, el enamoramiento es mutuo, Cante. La semana que viene voy a punta, así surfeamos, surfeamos juntos. No le cuentes a Maxi por las dudas. Bueno, perdón. Me está regalado. Primero me va a contar, porque hay un diálogo con mi hija que tiene que haber, y más en la adolescencia, y charlar con los hijos a esta altura. Primero. Nunca te habíamos visto así, Maxi. Segundo. Segundo. No la puedo pilotear mucho. Segundo, no conozco mucha gente local de Punta del Este que te puede llegar a ahogar en dos minutos en cualquier playa que vaya a tirarte al agua. No, pero a ver. Yo te pregunto que la voy a cuidar. Aparte, no es por interés, porque no es que quiere decir que yo pueda estar con ella o voy a poder escalar más rápido acá en este canal. Perdón, perdón. Porque me dice, está Cacho, estás vos y me encantaría estar yo. Sí. Es el sucesor de la dinastía de la Cruz. No, pero no. Yo me cambio el apellido, me cambio el Twitter. Mono de la Cruz. Mono de la Cruz. Mono de la Cruz. Y próximamente se viene Mono Bochinche. No. El club de las monos ninjas. Bueno, basta. Se metió con las hijas de Ale Figueredo. Se metió ahora con Lecoco. Ahora con Maxi, basta. Ah, con Coco también. Pensalo, Maxi. Pensalo. Y el domingo vamos a hacer una salida. Vamos a ir a hablar con Cande. Ya le estoy haciendo la cuenta a Cande. Yo llevo el postre. Dos kilos de mandarina. Qué rata. Mono y rata todavía. Bueno, Gustavo, muchas gracias por toda esa info. A todos ya saber, ¿no? Repetimos la... Juntos por la tele, punto com, punto Uy. Saludar también a todo el equipo de teleoces.com, que me olvidé mencionarlo, pero también es muy importante en todo el trabajo. Y bueno, también a Lucía, mandarle un beso, que este es asunto tecno, que fue un poco de Copa América. Que siempre la encargada. Pero nada, esperamos el próximo martes. Sin duda que sí. Maxi, gracias por acompañarnos.